Una dramática historia de terror manchó las paradisíacas playas de Honolulu, Hawaii, Estados Unidos, luego de que se diera a conocer el caso de Yu Wei God, un hombre de 28 años que asesinó y desmembró a su madre para después dejar sus restos en el refrigerador. De acuerdo con Diario Ojo, el joven discutió con su madre el pasado 4 de enero y debido a su ataque de furia, golpeó a su madre para después acuchillarla y descuartizarla, sus restos los dejó en el electrodoméstico al lado de la carne molida. Horas después del macabro hecho, el sujeto intentó quitarse la vida pero fue tanto su miedo a perder el honor que prefirió llamar al 911 para denunciar la desaparición de su madre. Cuando las autoridades locales llegaron al lugar y cuestionaron el paradero de la fémina, el perturbado hombre les mencionó que estaba en el refrigerador. Tras el macabro hallazgo Yu Wei God fue arrestado y trasladado a la corte de Honolulu en donde ayer recibió su sentencia final. El nuevo Herald señaló que antes de que se le dictara sentencia, el joven tuvo derecho a decir unas palabras y este aprovechó para disculparse con su familia por lo que había hecho. Quiero dejar claro que sí amaba a su mamá y que ella era una madre muy buena. No se merecía lo que ocurrió por ningún motivo. De acuerdo con las autoridades, al revelar el crimen que había cometido, Yu Wei Gong, evitó ser condenado a cadena perpetua, hecho por el que su condena final quedó pactada a 30 años sin oportunidad de salir en libertad condicional hasta 2049. Con información de Diario Ojo, Nota Roja y el nuevo Herald Fotos de Diario Ojo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.